¿Qué es lo que se aprobó hacer? Nosotros venimos trabajando, ayer decíamos con las chicas y los chicos aquí en la Secretaría y en la radio, que esto viene a jerarquizar la tarea que cotidianamente los trabajadores y trabajadoras del equipo maravilloso que tiene la Secretaría, digo vos Javier recibís permanentemente todos los contenidos y sabés que estás en la tarea constante, sobre todo este año en pandemia hemos seguido trabajando, generando contenidos, así que básicamente nosotros lo que hicimos fue ordenar lo que ya existe, esa es una de las primeras opciones a desarticular, vamos a crear cargos, vamos a hacer eso, no, los fundamentos de la normativa lo dejan muy claro, lo que se hace es jerarquizar y ordenar los medios públicos, el área de la Secretaría, en lo que se llama AMA Santa Cruz, que es la agencia de contenidos y de medios audiovisuales, que va a estar integrada por dos unidades de trabajo, una incluye a los medios públicos, el EU14 y Canal 9, y la otra contempla áreas de producción de contenido, que actualmente son las áreas que integran la Secretaría, vamos a hacer campañas integrales, como la que ya venimos haciendo, por ejemplo, el Saber para Prevenir, las contenidas turísticas, todo lo que ustedes han ido viendo este año, los ciclos que hicimos, sobre todo, somos esenciales, los distintos spots, pero también lo que tiene que ver con las noticias institucionales, que es algo que permanentemente hacemos, lo pueden ver ustedes, no solo en el Telegram, sino también en noticias.cantacruz, donde permanentemente subimos las fotos, las aceticas, las declaraciones, que tienen que ver con la gestión de gobierno, y que son nuestras misiones y funciones, va a tener también un área de imagen institucional, que tiene que ver con estas nuevas plataformas, con las redes, con dar una puesta en valor a aquellas trabajadoras y trabajadoras, tenemos un equipo excelente que maneja nuestras redes, que ha generado este año contenidos muy dinámicos, adaptados a las nuevas tecnologías, también impulsar las redes del canal, hoy por hoy las redes de la radio y las redes de gobierno ya tienen una estética, un diseño, se viene trabajando muy bien, vamos a seguir capacitándonos todos y todas, está esto enmarcado en un plan de inversiones 2020-2022, que implica que el canal pase a la norma digital, eso implica una inversión cercana a los 3 millones de dólares, estamos hablando de una inversión muy importante, 3 veces se vio cruzada esa licitación, porque coincidió en la época de Cambiemos, en los saltos de evaluatorios, quien era presidente del canal en ese momento, Barrio Gornia y el anterior secretario de medios, 3 veces intentaron salir adelante con esa licitación, coincidiendo las 3 veces con los procesos de evaluatorios, que se generaron a partir de las políticas económicas de Cambiemos, pero la gobernadora siempre tuvo la voluntad política, hay un dato Javi que es importante, de 19 canales públicos que hay en la República Argentina, solo 9 han podido pasar en estos últimos 8 años a la norma digital, no es que Santa Cruz no quiere, no puede, no debe, no que hay un gran problema, tiene que ver a veces con pensar las políticas comunicacionales de manera centralista, cuando se determinó el PACA norma HB, no se planificó cómo se iba a hacer, si iban a haber créditos blandos, si desde el Estado Nacional se iba a invertir para que se jerarquizaran los medios públicos de cada una de las provincias, porque a veces lamentablemente generamos políticas súper interesantes, pero no ponemos en valor cómo esto se implementa o no contemplamos la diversidad de nuestro país, tiene dificultades muy grandes a la hora de implementar y modernizar sus Estados. Así que, en un punto... Perdón, de hecho, esta decisión de pasar, de comenzar a institucionalizar esta norma digital, fue tomada hace muchísimos años en absolutamente otro contexto diferente, y bueno, hoy se da justamente con este problema, ¿no?, de muchas señales que no pueden hacer esa transición. Exactamente, pero bueno, aún así la voluntad política de la gobernadora ha sido siempre salir adelante, nosotros tenemos ahora un proceso licitatorio, ahí dije bien, de seis cámaras en HB como para una primera inversión, y poder ir avanzando en la producción de contenidos de los trabajadores, y también en la formación, porque el PACA HB requiere de capacitación y formación específica para el canal. Pero en cuanto al sistema integral de medios públicos, que se sancionó ayer en la Cámara, crea un sistema que contiene a la agencia, que tiene estas dos unidades de trabajo, con una administración propia, crea un banco de contenidos audiovisuales, el objetivo de la gobernadora, mirando a futuro, es desarrollar en Santa Cruz la industria audiovisual, y por eso el PACA, que es el banco de contenidos audiovisuales, donde tanto el Estado provincial, desde sus medios públicos, como de su generación de contenidos, y las productoras privadas de toda la provincia, las organizaciones sociales, las universidades que tienen sus nodos audiovisuales, van a poder allí poner en esa plataforma, siempre y cuando se cumpla con todo lo que tiene que ver con principios en normativa comunicacional, van a poder poner en esa plataforma, al modo de lo que era el PACA en el gobierno de Cristina, o el contar actualmente, donde vemos los contenidos de la tele pública, de encuentro, los contenidos generados por las plataformas educativas, PACA-PACA, series producidas por productoras financiadas desde el Estado, producciones de Inca, ese es el modelo plural y colectivo y participativo que implica el PACA. Hay dos consejos consultivos, un consejo consultivo, perdón, y el observatorio de medios, que no tienen dependencia orgánica con la agencia, he escuchado por ahí que se dice que bueno, que vamos a manejar un observatorio. Es interesante pensar que cuando nosotros presentamos la norma en sus fundamentos decía, esto es una norma que se va a hacer carne cuando cada uno de nosotros y nosotras nos apropiemos de la misma. El órgano, el consejo consultivo y el observatorio, no tiene dependencia directa con el gobierno de la provincia, son precisamente órganos consultivos y son precisamente órganos de participación ciudadana. El observatorio no tiene nada que ver con los medios privados y con censurar medios privados. Para empezar, los observatorios trabajan sobre información ya publicada. Yo nunca vi en mi vida censura a posterior. Yo solo quiero aclarar, parecería que uno no debería aclararlo, pero lo quiero aclarar porque he leído que el observatorio es censura. Un observatorio es observar sobre lo publicado, observar sobre lo emitido. ¿La censura es previa o no es? La verdad que desconozco cuál es el concepto que tienen sobre censura previa y estamos hablando sobre contenidos ya publicados. Sí, quizás, perdón Valeria, quizás se hace referencia a un posterior castigo, entre comillas, que podría devenir justamente de algo que se publicó o se dijo. Quizás eso se hace referencia con esto de censura. Quizás no censura en el momento, lógicamente, sino con lo que puede llegar a pasar después con la pauta. Yo pregunto, nosotros hablamos de esto mucho en la comisión plenaria. ¿En relación a qué sería el castigo? No, puntualmente lo que hace referencia a parte de la oposición es a la suspensión de pauta publicitaria, por ejemplo. Pero bueno, queda bien claro que no tiene una dependencia este órgano con el gobierno provincial. No, pero además nosotros, yo destapo la participación en la comisión plenaria del diputado Barista Ruiz, que nos consultó sobre cuál era el rol del observatorio. Y cabe aclarar que hubo dos modificaciones en los artículos del observatorio para que quedara más claro aún el tema de sobre qué iba a trabajar el observatorio. El observatorio tiene como objetivo hacer diagnósticos sobre temáticas de, cuando nosotros hablamos de temáticas de temas sensibles, hablamos de salud mental, hablamos de violencia de género, hablamos del tratamiento mediático hacia las diversidades, hablamos sobre discriminación, existe de hecho un observatorio del INADI sobre la discriminación, que este año para la provincia de Santa Cruz ya emitió dos informes sobre violación de normativas vigentes. Y eso es interesante destacar, Javi. Yo hablaba recién con las colegas de Radio Municipal Caleta Olivia, que hablábamos de eso. Nosotros cuando hablamos de respetar normativa vigente, a nosotros nos sorprende mucho que alguien esté en contra de que se haga un diagnóstico sobre cómo se cumplen las normativas vigentes. Porque más transparente que eso y más democrático que eso, yo no encuentro. Y voy a ejemplos puntuales. Todos sabemos lo que pasó en Puerto Deseado a principio de este año, la situación terrible que vivió una mamá con su hijo, donde su hijo perdió la vida luego de haber visto cómo abusaban de su mamá. Y vimos cómo hasta el cansancio se reprodujo. La imagen de ese niño, ya sin vida, con su cabeza ensangrentada. Eso viola toda normativa vigente en cuanto al tratamiento en los medios de comunicación de niños, niñas, menores y adolescentes. Si nosotros hoy lo que tenemos es a personas, trabajadoras de la comunicación o diputados que están diciendo que poner una alerta sobre eso es censurar, yo creo que no nos estamos dando cuenta que lo que estamos tratando es de hacer una comunicación entre todos y todas más responsable. Porque publicar la foto de un menor es vulnerar sus derechos. Publicar la foto de una mujer revictimizándola luego de que vivió una situación de abuso es violar la normativa vigente y no respetar los derechos de esa mujer. Haber publicado los nombres de menores abusadas en los últimos días en distintos medios de comunicación es violar la normativa vigente. Pero lo más importante, Javi, es que el Estado Provincial no legisla sobre los medios privados y no es punitivista. Nosotros no podemos sancionar porque quien es autoridad de aplicación es, en el caso de las normativas vigentes en materia comunicacional, para los medios audiovisuales, es el ENACOM. No es la provincia. Por eso nosotros no legislamos sobre los medios privados. La normativa no legisla sobre medios privados. Es un ordenamiento y una jerarquización del trabajo que hacen hoy las áreas de comunicación del gobierno de la provincia. No interviene en la tarea de los trabajadores y trabajadoras de los medios privados. Y lo más importante es que el registro que nosotros creamos es un registro público. Yo no sé en qué momento publicar, difundir y dar a conocer de lo que se va a hacer en materia de publicidad oficial es ocultar o ser discrecional. Es algo que no existía. Hoy nadie tenía acceso a saber quiénes son los medios que están en condiciones ilegales de recibir pauta publicitaria. Eso es lo que vamos a hacer. ¿A quién le puede parecer mal? Salvo que alguien crea que no tiene que estar en regla, no tiene que inscribirse y cumplir con una serie de pasos administrativos por los cuales nos regimos el Estado provincial y cada Estado municipal. Clarísimo. Clarísimo. Y es importante poder poner esto sobre la mesa para que además quien está justamente recibiendo esta información pueda analizarla. Está también a disposición seguramente de todos y ya está circulando justamente el decreto aprobado ayer, lo que pasó a hacer en la Cámara. Está todo el debate, está la opinión, por supuesto, de cada uno de los que participaron activamente en el armado de este instrumento tan importante. Valeria, respecto, quería consultarle también a otro de los aspectos de este sistema integral de medios. Es el traspaso de Canal 9 y la radio a justamente este sistema y la transferencia de personal que está establecida también dentro del mismo decreto. ¿En qué puede modificar esto la vida de los trabajadores que se vienen desarrollando profesionalmente en este lugar? A ver, no hay decreto todavía. Lo que hay es sanción de la Cámara. Esto se tiene que enviar al Estado Provincial, al Poder Ejecutivo, para que la legal y técnica revise si todo el articulado está correcto. Una vez que eso esté realizado, sale el decreto y luego hay que trabajar en la reglamentación de la ley. Esos son los pasos a seguir en cuanto a lo que tiene que ver con la parte burocrática, digamos, por decirlo de esa manera. En cuanto, ayer me preguntaban algunos trabajadores, trabajadoras, bueno, ¿y ahora qué cambia? Y en realidad, lo interesante es que no cambia casi nada en cuanto a, el canal pasa a ser una unidad de medio público y el trabajador y trabajadora del canal va a seguir riciéndose en sus funciones, y estos son ocho los artículos que nosotros modificamos de la norma en la Comisión de Trabajo, muy bien presidida, y yo quiero destacar la tarea del diputado Garrido, quien trabajó mucho en acercar las partes. Nosotros trabajamos con el fiscal de Estado, con el ministro de Gobierno, presentes siempre en las comisiones, a disposición de los diputados y diputadas que en esas comisiones participaron. En el caso de las dos comisiones de trabajo, hubo un trabajo muy interesante con el SATAI, que es la representación institucional de los trabajadores y trabajadoras, también existe por ahí, los trabajadores no participamos. Ustedes saben que hay instancias democráticas de decisión de las conducciones de los gremios, en las cuales el Estado no interviene. Yo no decido quiénes conducen un gremio. Yo me siento con la representación gremial porque así es establecido por la ley de trabajo. Entonces, tanto en las paritarias como en las instancias de diálogo con el gremio, nosotros nos sentamos con las autoridades de este gremio. Yo no puedo poner en cuestión quién conduce o no el gremio. Eso no es algo que a mí me corresponda hacer como funcionaria del Estado provincial. Yo respeto a la investidura tanto de ATE, de UPCM, del caso de SACAI, en el caso del canal. Nosotros trabajamos en dos comisiones, en dos reuniones, pero aparte por fuera de la Cámara de Diputados. Tuvimos otras tantas reuniones para saldar dudas, para aclarar diferencias. El abogado del gremio es Damián Loretti, un reconocidísimo abogado en materia comunicacional en la República Argentina. Pueden buscar sus antecedentes, hablan por él. No necesito yo, etcétera, de Damián Loretti. Pero hubo diez propuestas de modificación, de las cuales ocho fueron tomadas. En todos los casos, esas modificaciones, digo, les puedo decir el artículo 11, el artículo 12, el artículo 18, el artículo 22, el artículo 27, el artículo 30, se modificaron en función de fortalecer en la normativa la vigencia del convenio colectivo de trabajo 131 barra 75. Las misiones, funciones que se determinarán en la reglamentación, deben, según establece la ley, respetar el convenio colectivo de trabajo. O sea que en la cotidiana, el trabajador y la trabajadora de Canal 9, para empezar, no cambió de empleador, porque el empleador siempre fue el Estado. Eso también es otra confusión. Se transfiere y va a haber otro empleador. No, el empleador sigue siendo el Estado, siempre lo fue. No es que nosotros privatizamos el canal. No se tercerizan ni se privatizan, sí, tal cual. O sea, hay una cuestión solamente de cambio orgánico en la distribución de cómo se ordena el sistema integral de medios públicos. Pero lo que rige la tarea de los trabajadores y trabajadoras del canal sigue siendo el convenio colectivo de trabajo 131 barra 75. Esto se reafirmó en los artículos de traspaso de personal. Se pidió aclarar que todos los trabajadores y trabajadoras pasan con sus mismos beneficios laborales a la nueva unidad. O sea que nadie pierde derecho, porque son derechos adquiridos. No se pueden perder derechos en esta transición. Entonces, hacerla contada. ¿Y qué cambia para nosotros los trabajadores? Nada, porque los rige el mismo convenio de trabajo, el empleador sigue siendo el mismo. Entonces, no hay una modificación o una absorción que desconoce derechos. Muy por el contrario. Y en eso hubo una tarea muy, muy fuerte del gremio de defender el convenio colectivo de trabajo. Incluso en un par de artículos que referían a los concursos pidieron aclarar que los concursos, en el caso del canal, se van a hacer en base al convenio colectivo de trabajo 131 barra 75. O sea que también eso es importante aclararlo. Se trabajó muy bien con el diputado Farías, con el diputado Garrido en la comisión de trabajo y luego en la comisión plenaria. Yo destacó la tarea del diputado Evaristo Ruiz, quien se abstuvo de votar el dictamen, no votó en contra del dictamen, participó, hizo propuestas. También era el diputado Pérez Bayar hizo consultas. Lamento que el diputado Roquel y la diputada Ricci no se hubieran expresado en las comisiones o hubieran hecho propuestas superadoras porque pensemos que la normativa modificó 19 artículos. Entonces, si eso hubiera sido, sale como entró, ¿por qué hubiéramos modificado 19 artículos? Hubo siempre voluntad del Ejecutivo de dialogar y de tomar propuestas y las modificaciones que se nos sugirieron. Lo que no tuvimos de algunos diputados fue propuesta. Hay muchas críticas mediáticas, pero no propuestas en el seno de la Cámara de Diputados, que es el lugar natural para dar la discusión y el debate en relación a lo que tiene que ver con la normativa.